Hola, vamos a aprender cómo citar un libro en la lista de referencias bibliográficas con formato APA. Imaginemos que te encontraste un libro muy interesante y en este momento te estás preguntando ¿Cómo hago para describir la referencia bibliográfica de este libro al final de un documento? Sabemos que la bibliografía suele ir al final de un documento académico, ¿no? Pues te tengo una muy buena noticia y es que esto es muy fácil de hacer. De hecho, son solamente cuatro elementos los que necesitas y todos estos están en el libro. El primero es el autor. Por ejemplo, supongamos que el libro lo escribió Suárez y esta persona se llamaba Andrea Karina, o sea, las iniciales serían A-K. El segundo elemento es el año de publicación. Supongamos que este libro fue escrito en el año 2022. Esto lo vamos a poner entre paréntesis. El tercer elemento es el título. Supongamos que el libro se llamaba Tiempos de Paz. Esta parte va en cursiva, tal como la vemos en pantalla. Y el cuarto y último elemento es la editorial. En este caso vamos a imaginar que esta se llamaba Anagrama. Pues bien, nuestra referencia bibliográfica del libro va a quedar organizada así. El autor, luego un punto, luego el año entre paréntesis, un punto, el título en cursiva, punto, editorial, punto. En nuestro ejemplo sería así, con los cuatro datos que acabamos de ver separados por punto seguido. Ojo con todos los signos de puntuación porque son muy importantes en las normas ZAPA. Entonces, si haces tu lista de referencias bibliográficas en Word se vería algo así. Observa la sangría francesa que la puedes poner exactamente así como aparece en pantalla. Observa que se organizan las referencias por orden alfabético, no anumeradas. Y en este ejemplo tenemos primero la letra C, luego la S y luego la Z. Este orden alfabético es de acuerdo con la primera letra del apellido del autor de cada referencia. Aquí, en segundo lugar, tenemos el ejemplo que vimos hace unos momentos, el cual era un libro que solamente tenía un autor. En cambio, esta última es una referencia en la que son dos autores. Observa cómo se ponen los dos. Cada uno con apellidos e iniciales de los nombres y separados por una letra I. Y por último, acá te muestro qué pasaría si el libro estuviera escrito por varios autores, más de dos. Todos los primeros se separan por una coma, mientras que entre el penúltimo y el último ponemos una Y. Es tal como si estuviéramos listando colores. Amarillo, coma, rojo, coma, verde y negro. ¡Y listo! Así es como se hace una referencia bibliográfica del libro con el formato APA. ¡Es fácil! ¡Gracias!